La muestra es la muestra anual de todos los trabajos que hace el taller laboral. Este año cumplimos 10 años de estar en la comuna, o sea, de haberse creado el taller laboral, que fue para dar respuesta a los estudiantes de básica que no tenían continuidad. Los logros de ellos que van realizando ya a medida de ciertos trabajos o mejoras que uno observa en ellos, es muy significativo que ellos puedan de hecho mostrar el trabajo de hoy día porque ha sido un largo trabajo y muy personalizado además. Para mí es algo gratificante trabajar con los chicos porque siempre recibimos amor. Así como nosotros les entregamos amor, ellos devuelven ese amor. Así que yo siempre digo, yo acá no vengo a trabajar. Para mí esto es algo que me llena. Yo estoy feliz trabajando en el taller laboral. Me llena tanto como espiritualmente, como profesionalmente. Yo me siento realizada a trabajar con los chiquillos. Esto es parte del programa de integración escolar. En el taller laboral están los niños hasta 24 años con alguna discapacidad. Y tenemos atención desde prekínder hasta los 24 años. ¿Qué más podemos pedir? Esta es una comuna inclusiva. En realidad el taller laboral es todo. En realidad es lo que es el motor de las educadoras diferenciales porque el sentido de la educación especial es trabajar con las discapacidades y poder insertar e incluir. Ya, entonces trabajamos todos esos conceptos con los estudiantes y darles el valor que tienen en los colegios, la posición que tienen, que se puedan insertar, que se puedan incluir, que puedan trabajar, que se sientan parte de una comunidad. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. Ya está a los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una mamola, adentro de un pajarito.